Te voy a enseñar 3 skins que Stumbleguish debería añadir al juego, pero antes elige dándole like y suscribiéndote cual de estas 2 skins le envió Stumble por Discord como idea. La primera skin que veremos hoy sería esta de galleta pero en versión dorada. La segunda skin que vamos a ver es esta de ola pero está hecha de magma. Y la tercera skin que veremos es este esqueleto en versión emo. Y recuerda, código en castia en la tienda.